Bien, doctores, vamos a continuar con el banco de preguntas de cirugía plástica, esta vez correspondiente al nivel intermedio. Paciente con síndrome doloroso abdominal, se le realiza una laparotomía exploradora sin evidenciarse patología evidente. ¿El tipo de herida producida por la laparotomía se clasifica como? Bien, existen heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Estéril no es una clasificación de herida. Estéril hace referencia a la ausencia total de microorganismos, incluyendo virus y demás. Puede haber una herida limpia, aunque una herida sea limpia no necesariamente es estéril. De hecho es muy difícil esterilizar la piel, una herida. Debe haber flora incluso, por más que hayan usado antisépticos. Entonces no está dentro de la clasificación. Han hecho una laparotomía y no hay patología evidente. No puede ser limpia contaminada porque la definición de limpia contaminada es cuando hay una apertura visceral, la cual no hay en este caso. Por lo tanto, solamente puede ser limpia. ¿Por qué? Porque si bien se ha abierto la cavidad, ninguna víscera hueca se ha perforado ni abierto. ¿De qué tipo es la herida de la colesistectomía por colelitiasis? La colelitiasis es una patología en la cual hay cálculos en la vesícula, ¿no es cierto? Sacan la vesícula, la extirpan, una ectomía de la vesícula. Al hacer la colesistectomía, no olviden que están cortando el conducto cístico, están abriendo una víscera, ya no puede ser limpia. Pero no nos habla de perforación, de peritonitis ni demás. No hay alteraciones en la técnica, no es contaminada ni sucia. Esta es una herida limpia contaminada. Incluso si fuera colelitiasis o una colesistitis aguda no complicada, sigue siendo limpia contaminada. Se vuelve contaminada si es que hay alteraciones en la técnica. Se rompe la vesícula, se derrama la bilis, etc. Efectivamente, una colesistectomía por colelitiasis es limpia contaminada. No puede ser contaminada. Contaminada es cuando hay alteraciones en la técnica quirúrgica o contacto de la herida con fluidos contaminados. Es decir, lo que les comento, se rompe la vesícula o se rompe el guante en el que están extrayendo y la herida tiene contacto con la bilis, por ejemplo. Clave C. ¿En qué casos está indicada la prescripción de antibióticos profilácticos en cirugía? El término profilaxis, el término profilaxis antibiótica se realiza, significa antibióticos antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Antes, durante y después. Pero después, hasta máximo 24 horas. Generalmente empieza una hora antes, durante el acto quirúrgico y hasta máximo 24 horas. Porque si ya se prolonga más de 24 horas, ya no es profilaxis, es tratamiento. Entonces, no es cuando se va a drenar. Generalmente, si van a drenar es un absceso, requiere tratamiento. Si ya se conoce el cultivo, ya no es empírico, ya no es profilaxis. Viene a ser un tratamiento. Antes y durante la cirugía, sí. Cuando quieren pasar de herida sucia a limpia, eso es un tratamiento. Y después de la cirugía, a nivel tópico, eso no, a nivel tópico no tiene fundamento necesariamente. Entonces, antes, durante la cirugía y podría ser hasta máximo 24 horas después. Clave C. Muy bien. Los que han marcado la A, tengan en cuenta que si van a drenar, lo más probable es que estén drenando un contenido purulento, un absceso. Aunque podría ser un seroma, es verdad, no necesariamente contaminado. Pero no es la definición de una profilaxis. Profilaxis habla, sobre todo, del momento en el que van a aplicar antes y durante una cirugía. Si van a drenar, y la mayoría de drenajes son abscesos o trombos o demás, suelen usar otro tipo de manejo antibiótico. Y para pasar de herida sucia a limpia, en realidad tienen que hacer un tratamiento. Porque ya, si es sucio, es porque hay alta contaminación. Clave C. La literatura médica demuestra que el único beneficio de la profilaxis antibiótica de la cirugía lectiva es ¿Por qué hacemos profilaxis? La única razón, o la más importante, es para reducir la tasa de infecciones de la herida quirúrgica. Disminuir infección de sitio operatorio a nivel de la herida. No olviden que la hizo más frecuente, la infección de sitio operatorio más frecuente es a nivel del tejido celular subcutáneo. Para reducir peritonitis, no, eso es tratamiento. Para tratar abscesos, para prevenir abscesos, no necesariamente. Para disminuir itus, no. Para reducir la tasa de deicencias de encolón, no. Tiene que ver con disminución de ISO, de infección de sitio operatorio. Clave A. Efectivamente, el beneficio de la profilaxis es reducir ISOs. No olviden que para reducir el riesgo de peritonitis y de abscesos, no depende tanto de una profilaxis. Porque una peritonitis o un absceso, en general, generalmente es por una mala, bueno, salvo que sea residual. Generalmente es porque ha habido una mala técnica quirúrgica, ha habido derrame de contenido purulento, etc. Si no, no habría razón. ¿Ok? Reduce irisos. Clave A. ¿Cuál de las siguientes es un material de sutura absorbible? Para empezar, que deben recordar cuáles son las no absorbibles. No absorbibles son el nylon, como el hilo de pescar, no absorbible. El polipropileno, por eso con eso hacen las mallas. El acero, por supuesto, no se absorbe. Y la seda, tampoco. A pesar que sea tejido orgánico y demás, no suele absorberse, al menos no en un corto tiempo. La polidioxanona, llamada también PDS, es una forma diferenciada, mucho más fuerte del vicril. Y tarde o temprano se absorbe. A veces después de varios meses, un poco más tiempo que el vicril, pero se puede absorber. Clave A. Efectivamente, la clave A. No olviden que el polipropileno no puede ser absorbible porque si no, no podría usarse en las mallas. Si una malla se absorbe, terminaría desapareciendo y podría volver a aparecer una hernia, por ejemplo. Entonces el polipropileno es no absorbible, las mallas de Marlex, igual que la seda. Seguramente después de más de cientos de años o mucho tiempo puede desaparecer la seda, pero en el tiempo de vida humana le tarda mucho desaparecer. ¿Ya? Clave A. Al menos se absorbe en menos tiempo que la seda, ¿no? Paciente que sufre quemadura en miembro inferior derecho, en la circunferencia. Cuando dice circunferencia quiere decir por delante y por detrás. El miembro inferior vale, ¿cuánto? 9 por delante y 9 por detrás. Y el miembro superior derecho, la circunferencia. 4.5 por delante y 4.5 por detrás. O sea, en el miembro inferior derecho, 18 y el miembro superior derecho, 9. Y el tronco parte anterior. Tronco, ojo, no está hablando de tórax. El tórax vale 9 y el abdomen vale 9 cuando estamos hablando por delante o en la cara anterior. Por lo tanto, todo el tronco anterior vale 9 y 9, 18. Sumamos, 18 más 18, 36, más 9, 45 por ciento. Clave B. Bien, 45 por ciento. Los que marcan 54 le han sumado un 9 más. Estamos hablando que el miembro inferior derecho vale 18 y el miembro superior derecho vale 9 y el tronco anterior vale 18. Lo más probable es que hayan considerado que el miembro superior vale 18 y eso es cuando lo igualan al miembro inferior. El miembro superior es la mitad del miembro inferior en todos sus aspectos. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado acá. Ahora, 40. 40 probablemente han marcado los que han considerado 9. Dicen el tronco solo vale 9 y por ahí le reducen. Pero no, tengan mucho cuidado, ¿ya? La regla de los 9.